Y se llama Plenes y Guapo. Y se llama Plenes y graciosas, que no sé mi moza, con gracia mi pera. Cuando me envías morena, de dentro del alma, tu instinto se acababa. Para decirle muy fuerte, guapa, guapa, guapa. Y es que tu cabalga viva, me lloró por las almas, con gracia tu ropa. Y te diría, salvo a ti. Guapa, guapa, guapa. Es más que la gloria te hace. Es más que te paga la gente. Es más como para adorarte, y luego dejarte amorosamente. Es más como para arrodarte, con expulsión. Es más imponente. Cuando me envías morena, de dentro del alma, con gritos se acababa. Para decirle muy fuerte, guapa, guapa, guapa. Y es que tu cabalga viva, me lupa la casa, con gracia tu ropa. Y te diría hasta la muerte. Guapa, guapa, guapa. Yolet. Yolet. Gracias, gracias. Calle de SEBAS O solo No pueden ser una mujer buena no puede ser una mujer malvada Es unidad como una luz cívula que dijo que es aunque es llave de la nula. No puede ser una vulgar sirea que tuvieron las horas que vivían. No puede ser porque la guerra es fe, porque hay que ver, porque la vida llorará. Los ojos que lloran no saben mentir. La sola mujer no miran así. Temblando en sus ojos dos lágrimas vi. Y a mí me ilusionó una que tiembre por mí. Que tiembre por mí. No puede ser una vulgar sirena que empeñó las horas de mi vida. No puede ser porque la guerra es fe, porque la guerra es fe. No puede ser porque la guerra es fe, porque la guerra es fe.